Estamos en la institución educativa Antonio Guillermo Urrelo, soy Mara Ciesa para Buzón Alternativo. Muy buenas tardes, sí claro, por supuesto, estoy como traer el almuerzo, atender a los chicos, voy a votar por mí. ¿Cómo está? Bueno, la experiencia de que la gente en algún momento ha reconocido el trabajo que yo he hecho y bueno, hay que esperar los resultados. Les agradezco a todos ustedes por la oportunidad de haber comunicado mi candidatura ante los medios, gracias a todo mi equipo, gracias a aquellas personas que han colaborado con la oportunidad de darme, de hacer conocer a toda la región. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Dónde va a esperar los resultados? En el centro de la oficina, en el centro de votación, en Apurímac, donde están las oficinas del partido. Y que no permitan de que se le dé oportunidad a personas que no les corresponde. Ahora se exige también, la mujer exige la presencia ya de la mujer en el Congreso. ¿Será esa oportunidad? ¿Están pidiendo eso? Eso esperamos. Con mucha humildad yo les pido a las personas que se acerquen a las urnas y que voten, y que voten de manera responsable. ¿Cómo ha sentido el apoyo al interior de la región? Muy bien, estoy muy contenta, satisfecha. Lo que se siembra, se cosecha. Espero de que el pueblo realmente me dé la oportunidad. De no ser así, igual seguiremos trabajando en favor de nuestra comunidad. Los compromisos para Cajamarca, ¿qué decir? Bueno, hacer esa gran bancada cajamarquina en favor de los cajamarquinos. Trabajar igual en la fiscalización, como siempre lo hemos hecho, y en crear esas nuevas leyes en favor del desarrollo de Cajamarca. La inversión es importante. No tenemos empleo, trabajemos en ello para generar oportunidades para todos los cajamarquinos. Y que las mujeres tengamos esa independencia económica que tanto necesitamos, como mujer, como madre, como hija cajamarquina, y que quiero seguir viviendo en Cajamarca, tenemos que seguir promoviendo esos espacios importantes.